Música Muy buenas, bienvenidos amigos, aquí está vuestro amigo Magnus Comenzando otro capítulo más de Snake Thief Y estamos aquí después del anterior episodio que robamos el yate Que la liamos muy parda, que nos costó matar a los tres tíos Pero lo logramos y robamos todo lo que pudimos de ahí Y ahora nos toca The Mansion La mansión Me vuelvo a que va a haber muchas cosas, así que vamos a darle Que vamos muy bien, queda este y queda de Diamond Haze Que creo que es el robo del diamante Eso creo que va a ser, como dice Har, muy difícil Y si ya, ese episodio lo haré en terminado día que tenga Porque creo que puede ser un episodio más largo Pero vamos a la primera, The Mansion ¿Cómo será la mansión? ¿Qué tipo de mansión será? De los millonetis, de los normalicas No sé Cargando, ahí ya está, venga Vamos, vamos, vamos Ya estamos Coño Ya tengo ahí un tío Bueno, a ver, primero ¿cuánto tenemos que robar? 250.000 Vale Hay un tío ahí No me conviene ¡Oh! La que casi lío Te he buscado una forma de entrar O algo para defenderme A ver, muchas veces puede que haya algo esculto No La puedo liar muy parda La guitarra A ver, por aquí Vamos a... ¿Cojones? H families Que jodido va a ser ¡No! 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 Me he cagado en nada, tío tío ¡Me he cagado! Esa ansia de matarme Bueno, vamos a ver Con calma algo así, entrando por aquí bien oh, bien wow oh, esto me ha gustado vale vale, oro cuidado tengo una silenciosa esto me va a gustar un montón creo que voy a disfrutar con este nivel bastante toma, toma, toma cuidado cuidado oís hay alguien por aquí alguien viene o está por arriba creo que está por arriba eh, mío, voy a volverte a vista a la jugarreta, eh vale guitarra un bajón de lleno bien la tele nada, esto es muy fácil hago así uy, 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 uy casi la lío cuidado todavía me queda mucho por robar a ver, a los cuadros se podían robar que veo, uno sí creo que no se han dado cuenta claro, porque llevo una más silenciosa no se han dado cuenta cuidado el retrete no hay nada valioso yo voy a ir con esto algo he activado no sé lo que es pero a ver ahora los abrimos cuidado vamos despacito ahí no me voy a meter porque como sabéis hay uno por arriba y no quiero historias raras esto también me lo puedo llevar no cuidado despacio despacio si vamos bien cuidado vale el computer documentos documentos cuidado creo que no baja el que esté arriba no baja a ver esto es carico cuidado 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 a ver tengo que tener mucho cuidado uy oh me ha dado toma bien perfecto 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 vamos vamos bien creo que queda el de fuera eso te queda uno no creo no más eso tan grande eso te protegida por 8 6 4 7 8 6 4 7 una cara fuerte 8 6 4 7 venga vale no veamos todo esto 8 6 4 7 8 6 4 7 no me llevo el este vale si smartphone ta 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 la tele la consola estamos llevando de to venga vamos estamos haciendo un buen robo uff toda la sangre que he dejado esta es una cava fuerte que tiene que estar en algún lado pero bueno coño guau me estoy foggando pero todavía no me falta todavía no me falta basta para conseguir todo vale aquí no hay nada más queda el de fuera ah no ahí no hay nada a ver mío mío la cava fuerte es la clave pero donde está vale 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 vamos bien no vamos mal perfecto ya tengo 200 oh aquí está ahí está la caja fuerte aquí está la caja fuerte espete 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 vamos a ver todo wow si que hay pasta creo que he tenido mucha suerte de pillar uy pero vamos a ver coge un poco psicodérico a ver tú y tú vale si con todo robo sale perfecto aquí ya no tendría que robar nada más watch la contraseña era 8 6 4 7 8 6 4 7 rico soy rico soy rico soy rico soy rico si me da aquí ya me puedo ir oh si oh si oh si 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 espete no quiero esto eh quiero mi pistola ¿dónde está? genial pues al principio ya he robado todo voy a ver lo que hay aquí y me voy es para bajar vale ahora ya puedo robar aquí tranquilamente esta parte ya que el tío de jardín no se ha dado cuenta el tío de jardín no se ha dado cuenta de mi de mi ni que lado pues voy a salir por aquí vamos al atajo joder que buena que saca todo perfecto ni un daño lo bueno que he perdido el arma silenciosa cuidado cuidado me voy hasta luego me voy me voy me voy me voy me voy me voy si no me lo creo lo he roto perfecto dios porque no tengo que matar al otro porque no se si había algo mas pero he robado lo principal y he llegado he superado los 400.000 me parece porque he visto pues nada ya se te queda un nivel que es el diamond heads que ya lo haré el próximo día ha sido un episodio creo que la mansión ha sido de los más fáciles porque ahora mismo el que lo he pasado más jodido fue el de el coleccionista y un poco el yate este ha sido ya digamos mejor mejor ya lo voy cogiendo en el truquito y veremos a ver el diamond heads será el último de esta miniserie y nada más así que nada si os ha gustado este episodio ya sabéis darle más like compartir además y no me voy a ver el siguiente episodio de vuestro demente ladrón así que venga adiós